Por segunda semana consecutiva el limón fue el producto con mayor variación en la canasta básica al incrementar en 7 pesos su precio y venderse en casi 22 pesos en la semana del 7 al 11 de marzo. Además se espera que el precio de este cítrico aumente conforme avancen los días. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz Arturo Ramírez Hernández.